Cuando arrancábamos el programa hablábamos de la pérdida de un compañero, de un colega de radio, de Gustavo Bó, que a los 55 años de edad ha dejado este mundo y ha dejado a varios amigos, como Darío y Falco, que está con nosotros en línea. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Buen día, Danilo, a vos y a todo el equipo, a toda tu audiencia. Bueno, en principio, obviamente, no sé, agradecerles por que se hayan tomado el tiempo y pensar este pequeño homenaje a este amigo que se nos fue ayer y que hoy justamente estaría cumpliendo los 55 años. Sí, lo hablábamos ayer nosotros, que hoy estaría cumpliendo años. Darío, contanos un poco de Gustavo. ¿Cómo era Gustavo? Para aquellos que no llegamos a conocerlo como lo conocían ustedes. Claro, por ahí para hablar de Gustavo tenemos que, quizás pensaba yo, separarlo en varias etapas. Una tiene que ver su trabajo hacia la comunidad, hacia la ciudad que él tanto quería. Gustavo fue director de cultura después del regreso de la democracia, en el año 83, en el gobierno de Ravelino. Bueno, fue, después de la vuelta de la democracia, el funcionario más joven que tuvo un gobierno municipal. Tenía más que 21 años cuando se hace cargo de la dirección de cultura. Y bueno, obviamente, además del trabajo que es normal dentro de una dirección, los talleres y todo eso, junto con un grupo de personas recuperan el festival que hoy conocemos como el Festival Nacional de Música Popular. En aquel momento decidieron llamar al Festival del Reencuentro, que había sido, bueno, más o menos esa historia la conocemos todos, ¿no? Había sido prohibido por la dictadura militar. Sí. Había interrumpido sus ediciones. Y ellos lo recuperan con una, digamos, una historia totalmente distinta a la que vemos ahora, ¿no? Un anfiteatro que no estaba cerrado, que no tenía gradas, que no tenía asfalto o carpeta de cemento como tiene ahora. Llovía y era un barrial. Digamos, muy poco presupuesto. Con todas en contra, ellos igualmente lucharon y pelearon para volver a tener este festival. Ya tenía una época muy difícil del país, con crisis económica. Y bueno, sin embargo, él y un grupo de gente, ¿no? Obviamente, pero bueno, encabezado por él. Con esa particularidad que siempre tuvo de reunir los mejores exponentes de los diferentes sectores, sin importar el color político, ¿no? Había mucha gente que, trabajando para el festival en aquel momento, la gente trabajaba sin cobrar, trabajaban a don Oren. Y bueno, todo eso tiene que ver con su caseta de, digamos, así de líder, ¿viste? De esa cosa de juntar gente y voluntades para trabajar tras una causa. Bueno, después, increíble cantidad de cosas que hizo por la comunidad. Ayer, ya vos, viste, uno por ahí con el trajinar del tiempo no se da cuenta, pero el Cristo de la Hermandad, por ejemplo, que si bien fue un grupo de gente también que trabajó, Gustavo le dio el impulso, insistió, 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 hasta que el proyecto se pudo dar en aquel momento con el gobierno de Alto Carozzi, discutiendo y peleando, hasta que, bueno, le dieron bola, por decirlo de alguna manera. Y hubo un montón de gente que se acopló a través de esa idea y hoy tenemos ese lugar que ya, bueno, ahora hoy es un Viacruz y hoy ya es un lugar, un punto de referencia turístico también para la ciudad. Después, en el trabajo en el canal, él es director artístico, digamos, del canal, desde sus comienzos, en el año 91, bajo su creatividad se hicieron innumerables cantidades de programas, un canal que para la época era de vanguardia porque tenía más programación que, por ejemplo, canales de ciudades como San Nicolás o, viste, mucho más grandes que Varadero. Sí. Tuvo los especiales seis, que él era el director, y tuvieron dos nominaciones al marco de Fierro del Interior, tres nominaciones y un premio prensario, muchísimos premios de lo que eran las asociaciones de cable en aquel momento, broadcast y en el TBC. Bueno, indudablemente siempre estuvo marcado por el éxito, digamos, de sus ideas y de su creatividad. Siempre tuvo como ese hilo conductor, digamos, de la historia de las cosas que él hizo. Yo lo conozco ahí en el canal, en el año 94, cuando empecé a trabajar en el canal. Bueno, era eso, básicamente eso. Ayer hablamos con Martín Fuxia, con Javier Basualdo también, unos amigos de él, y gente que hemos trabajado con él, que todos quedamos marcados por algo, digamos, por esa impronta. Es un tipo que te obligaba a tratar de ser cada día mejor y más creativo y el tipo exigente, pero bien, viste, el que te exige para ahí, el que te enseña, aparte. Y bueno, después arranca la diferente, que para la época también fue una revolución, porque, digamos, en aquel momento las FM de la ciudad tenían un estilo a la mañana, sobre todo, de un solo conductor, de este que estaba toda la mañana hablando, y él arma para la diferente un equipo de gente encabezada por Javier Basualdo, que era la conducción, pero tenía un periodista político, un periodista deportivo, la voz femenina, una voz que daba solamente el tiempo y las condiciones climáticas. Bueno, para lo que es esa época, también fue nuevo, fue revolucionario, y marcó también un estilo, ¿no? Claro. Y bueno, ya después, para lo que te informa, que fue el primer portal de noticias casi de la región, también ahí te das cuenta vos de su mente, digamos, abierta y creativa, y de ver cosas que por ahí uno no ve, y que él pensaba que podían ser factibles, y bueno, y de hecho fue así, empezó muy tímidamente, y bueno, es el portal más leído también. Así que, en ese sentido, bueno, era eso, un tipo muy creativo, muy siempre de darle para adelante, de estar buscando cosas nuevas, y después en la faz personal, bueno, obviamente, ¿no? Un tipo muy calentón, porque esa es la verdad, sí, por ahí, hasta yo escribí ayer en Facebook, hasta por ahí a veces muy caprichoso, pero de gran corazón, y un tipo que te abría las puertas, te da la oportunidad y te dejaba laburar libremente, yo, él confió en mí para ser el conductor de la mañana de la diferente, después que deja el lugar Javier Nozualdo, y te digo la verdad, jamás, jamás, jamás me impuso algo de qué hablar, o algo de lo que no se podía hablar, siempre trabajé con total libertad, lo mismo cuando me vuelvo a convocar para ser redactor de Verdadero Te Informa, también, muy, 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 y eso, viste, eso es confianza, cuando alguien no te impone lo que vos tenés que hacer, eso significa que te está dando la confianza, y eso no siempre pasa, no todos los líderes, o la gente que está al frente, en este caso un medio de comunicación, hace eso, él era, en mi sentido, él era muy generoso, no era mezquino en absoluto, ya te digo, siempre, siempre buscando cosas nuevas, para mí, fue un gran amigo, una excelente persona, un buen tipo, yo creo que, más allá de, de su carácter, así, muy, visceral, digamos, muy de sangre caliente, que eso, por ahí le trajo algunos problemas, pero siempre, pero siempre en pos de defender lo que él consideraba su verdad, y nunca de mala leche, eso también es bueno, no fue un tipo, digamos, que lo hacía por maldad, lo hacía porque él consideraba que esa era su verdad, y la defendió, hasta, la defendía hasta, hasta el último momento, digamos, así, y ya te digo, para mí, para conmigo, una excelente persona, este, nos reíamos mucho, cuando, cuando nos tocaba trabajar juntos, eh, era un tipo que tenía, que tenía buen humor, y, y bueno, y, y como a mí, le dio oportunidades a un montón de gente, dentro de, de la radio, dentro del canal, hay mucha gente que, que hoy, este, hoy está trabajando en los medios, o, o, o su vida, digamos, profesional, o artística, está marcada por, por el paso, por haber pasado un tiempo trabajando con, con Gustavo, y de hecho, este, ayer hubo un montón de gente que, que publicó en Facebook, y, y, ni siquiera, yo sabía que habían trabajado con él, y, todos más o menos coincidimos en lo mismo. Claro. Lamentablemente, yo creo que es una pérdida, bueno, un impacto, obvio, porque nadie lo espera, una muerte así, una persona tan joven, tan latente, y, pero creo que, bueno, también, vamos la comunidad, lo va a extrañar, porque, porque, como te contaba antes, ¿no? Es una persona muy proactiva, hacia su ciudad, hacia Varadero. Claro, lo hablábamos con, con Lupe, hace un rato, él estaba en todos lados, estaba en la noticia política, estaba en la noticia deportiva, estaba en la noticia de color, lo veías en todos lados, es como que, uno todavía no llega a creer, que ya no lo va, no lo va a volver a ver, porque era un hombre, súper activo en esto, de trabajar para el medio. Creo que, no nos cayó la ficha en ninguno, todavía, como se dice, normalmente, ¿no? Porque, este, muy, esto, son cosas que se van, macerando con el tiempo, digamos, porque, fue muy de golpe, perdón, fue muy de golpe, y, la verdad que muy, muy doloroso para todos. Yo creo que, lo mejor es recordarlo así, ¿no? Como vos decías, esa, esa actividad, después, cuando vos estás en los medios, lamentablemente, más en una ciudad tan chica como esta, vos lo sabés bien, Marito, cuando vos estás en el medio, a veces tenés que decir cosas que duelen, y, y por ahí te ganás más, más enemigos que amigos. No sé si enemigos, pero por ahí hay gente que no te quiere tanto, como te quería antes, pero bueno, son, son, es la regla del juego, y eso es lo que, lo que por ahí también le pasó a él, pero, pero siempre con la verdad, nunca, nunca vendiéndose, ni, ni, ni calumniando, ni tratando de hacerle mal a nadie. Claro, no, seguro. Como yo, como yo te decía, siempre que, que, que luchó, luchó por lo que consideraba su verdad, muchas veces, conmigo, este, yo tengo una particularidad, que yo, por ejemplo, nunca tuve una discusión con él, porque creo que nos entendíamos, este, nos entendíamos a la perfección, él no entendía a mí, yo no entendía a él, entonces, cada uno respetaba los tiempos, y, 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 y por eso nunca tuvimos problemas, este, yo de a poco, muchas veces lo iba convenciendo, de que quizás, este, lo que estaba haciendo, no, no estaba tan acertado, entonces, más o menos, por ahí, sin necesidad de ir al choque, a veces cambiaba por ahí sus posturas, en la época, sobre todo, que trabajábamos en la radio, o en el portal, pero, pero siempre, ya te digo, siempre viene, nunca, nunca nada, este, que haya hecho por maldad, digamos, siempre, siempre en pos de, de luchar por su verdad, de luchar por su radio, a la que le puso, el hombro, y la espalda, y te diría más que eso, porque, era un tipo que cuando, había tormentas, y pasaba algo, él estaba, había que subirse la antena, él se subía, o sea, no era una persona, que solamente, hacía la conducción de la mañana, un tipo que estaba, como vos decís, estaban todas, y, porque era así, o sea, él, él, él daba su vida, por, por lo que él quería y amaba, como en este caso, era la radio y la página. Darío, muchas gracias por, por dejarnos conocer un poco más a Gustavo Bo, para aquellos que no, no lo conocían, como era, como es, o que nos, que nos va a quedar un recuerdo diferente, yo soy, particularmente, uno de los que, lo conocía de actos, de lugares donde hemos hablado muy poco, no, no teníamos una relación afín demasiado, pero, uno lo conocía y sabía cómo, cómo trabajaba, sobre todo, cómo pensaba, y, y bueno, está bueno que nos quede ese, ese recuerdo de, de los buenos momentos con, con Gustavo, y sobre todo ustedes que, que lo van a recordar por siempre, porque son amigos, y fueron amigos, por mucho tiempo, muchas gracias por atendernos, te decía, y gracias por, por recordar, ¿no? Gracias a ustedes por, por tener la, la experiencia de, de tomarse un tiempo de, de tu programa, como para, para recordarlo, la verdad que eso nos, nos hace sentir muy bien, obviamente, ya lo hemos hecho personalmente, pero lo regalamos, el pésame para, para Marcela, y para sus tres hijos, de quien, casi ya, yo me considero parte de su familia también, eh, obviamente que vamos a estar ahí para, para apuntalar, y para ayudar en lo que sea, así que, ya chicos, muchas, muchas gracias a ustedes. Gracias Darío, un beso grande para vos, y obviamente para la familia de Gustavo, eh. Gracias, gracias. Darío Di Falco, hablaba con nosotros, y nos contaba un poco más, de, de Gustavo Bo, bueno, sabíamos que había sido, eh, director de cultura, en, en, en algún tiempo, pero, pero bueno, lo conocemos un poco más, eh, todo lo que, y sabemos que, que hacía por, por nuestra ciudad, eh, desde su medio, desde su vida, desde su andar, por, por la ciudad. Hola, buen día. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Eh, el Chengo Álvarez habla. Sí. Eh, querido Marito. Sí. Mirá, lo escuchaba Darío Di Falco, y, y todo lo que dijo, es una realidad. yo, yo con Gustavo Bo y, y con, y con, y con Basualdo, hicimos un video, que se llamaba, con un candado en las manos, de los desocupados de Isisa. Pero siempre estuve ligado a él, y para mí, una gran persona, que la verdad que me, me dio mucha tristeza, cuando se fue, porque siempre me trató, con respeto y con cariño, porque yo, hasta me había dado un espacio, en, en radio diferente, para que yo dijera mis cosas, porque a mí me gusta escribir mucho, y, y por eso, y por eso, siempre estuve con él, con él, y con, y que ya te digo, con Basualdo. Y entonces, cuando lo escuché a Darío, yo digo, por lo menos, quiero dejarle mi presente, y una tristeza, porque, para mí, se me fue, no el periodista, sino una gran persona, que para mí, me brindó todo el cariño, que puede sentir, una persona, tanto él, como ya te digo, como, como Basualdo, que siempre estuve, junto con ellos tres. Muchas gracias. Eso te quería decir Darío. Muchas gracias por llamarnos. Y un abrazo muy grande, y gracias por recordarlo, como es, la gente que lo, que lo quisimos, y lo queremos, tenemos que recordarlo, lo que fue, lo, 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 lo que fue Gustavo. Gracias por llamarnos. No, y gracias a vos, por darme el espacio. No, por favor. Para poderme despedir de ese amigo. Un beso enorme. Chau, mi amor. Chau, chau. Ahí estábamos entonces, bueno, con conocidos, con personas allegadas a Gustavo, dando de su parte, todo lo que han vivido junto a él. Como todos expresaban, el hecho de que le haya dado mucho espacio, para muchas personas poder reflejarse como son, y decir un montón de cosas en los medios. Sí, agradecerle a cada oyente que llama por el agradecimiento, pero sentimos que no necesitamos que nos agradezcan, sí, necesitamos que lo recordemos como ese trabajador periodístico que inició aquí en Varadero una radio, que fue uno de los primeros portales Varadero te informa, que surgió también en nuestra ciudad, y bueno, vaya el saludo también para la familia, el abrazo fraternal, y lamentamos muchísimo como medio de comunicación, como personas, la pérdida de Gustavo Bó, a quien recordaremos obviamente por siempre.